El borrador que ha enviado el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de Energía para rebajar las primas del sector eólico preocupa y mucho. Los expertos alertan de que la rebaja del 40% que se plantea traería consecuencias peligrosas para el empleo. También destacan que Aragón podría ser una de las más afectadas si se hiciera efectiva. El Ejecutivo Autonómico ya ha anunciado que presentará sus alegaciones. Termina hoy el plazo de alegaciones, ando solamente cinco días para presentarlas, está trabajando intensamente para presentar hoy las alegaciones nuestras sobre este asunto de las primas. A partir de aquí tendrán que valorarlas y ya veremos. Yo espero que la incidencia sea la menos posible para Aragón, puesto que esta comunidad ha apostado seriamente por las renovables. Y de este tema se habla estos días en la Feria de Zaragoza, donde se muestran las últimas novedades en energía renovable. Son más de 288 expositores que se reparten en 15.000 metros cuadrados y en los que puede pulsarse las expectativas del sector. Pues ahora mismo el sector renovable es un sector que sigue creciendo y generando empleo, pero desde la industria lo que pedimos es una regulación estable, meditada, acordada con todos los implicados y que le debe seguridad y continuidad a lo que venimos creando desde hace muchos años. Muy frenado. El tema económico en todos los sectores creo que lo ha reducido mucho y aquí estamos intentando ver de qué forma podemos elevar otra vez el sector a los niveles que teníamos hace unos años. Se espera que hasta el jueves pasen por aquí más de 9.000 personas.